Luego de contagiarse con COVID-19, su comportamiento deja más preguntas que respuestas. Nos vamos a Washington con Armando Guzmán, él tiene más información. Esta es la Casa Blanca hoy, por fuera. Esta será la Casa Blanca por dentro a partir de muy pronto, incluso hoy mismo. Es luz pulsada, ultravioleta, emitida por robots. Es para matar varios tipos de virus. Un robot cubre entre 5 y 7 mil pies cuadrados en una hora, incluso en habitaciones. La Casa Blanca es un foco de infección. Ve usted, son ya 18, 13 funcionarios, 3 corresponsales, el presidente y la primera dama, los que han sido contagiados de COVID-19. Y aún así, Donald Trump parece seguir viviendo en su propio mundo alterno. Esta mañana, el presidente comparó la influenza con la pandemia de coronavirus, tuiteando. Hemos aprendido a vivir con la influenza, el flu, igual que como estamos viviendo ahora con COVID, que en ciertas poblaciones es menos letal. Pero eso es falso. En Estados Unidos llevamos ya casi 211 mil muertes, que son más de cinco veces el número de muertes por influenza en los pasados cinco años juntos. Las muertes por flu son de 12 a 61 mil cada año. Fue en 1968, hace más de medio siglo, que tuvimos más de 100 mil muertes por influenza en un año. Lo más irónico es que Trump en la Casa Blanca es el mismo, un foco de infección. Hay que asumir, dice el doctor, que el presidente sigue contagiando a otros. Es hasta después de 10 días que eso disminuye. Por eso ve usted esta encuesta de Axios. 23 por ciento de 405 adultos dice que no le crea a Trump. Lo sorprendente es que hay un 17 por ciento que toma lo que Trump dice como verdad. En el primer grupo está Michelle Obama, que hoy rompió la tradición diciendo esto esta tarde. Simplemente, dice la señora Obama, no podemos confiar en que este presidente nos diga la verdad. Donald Trump dice sentirse muy bien, estar camino a una recuperación, pero hoy, por ejemplo, no lo hemos visto en todo el día porque no ha dado la cara. Todas las comunicaciones han sido a través de Twitter. Él dice que se siente tan bien que quiere reiniciar toda la planeación para el segundo debate presidencial que se llevaría a cabo, supuestamente, el próximo día 15 en Miami. A Washington, Armando Guzmán.